Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mi Canal del Minipulpo, Mérida, Yucatán, México Quisiera yo, cariño, que lo habláramos Para romper aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mi Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Te llamé porque quiero todavía Porque este amor me atormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mi Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más 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 Mucho más